4 dedos así para poder definir que un ejemplar es gorila que es necesario tener para que puedas decir a este si es gorila me imagino que por la estructura que tiene una hembra por ejemplo de este tamaño deben de ser las camadas muy reducidas o también hay camadas pero un ejemplar de estos aproximadamente como en cuanto andará el perrito está disponible para cualquier parte del mundo igualmente hacemos envíos de semen a cualquier parte del mundo y así nació baby gorila que son los primeros ese es el primero gorila oye aproximadamente una monta de este de estos ejemplares en cuanto ando aproximadamente el día de hoy estamos con fernando que nos va a presentar un gran ejemplar la verdad es que es un ejemplar que yo pocas veces había visto es tan súper chiquito y mírenlo como lo pueden ver fern cómo estás muy bien mi compa que andamos dándole con todo con los perros aquí exhibiendo a este hermoso nano gorila traído desde estados unidos este perrito es propiedad de mi bro carlos terrazas y él reside en ángel que estamos a la orden para distribuir sangre gorila en todo el mundo pero recuerden que sangre gorila no falla siempre estamos formando estructuras extremas y ahora en mano oye hermano está un micro 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 este esta sangre de dónde viene sabes dónde viene la sangre sí claro que sí hemos trabajado sangre gorila que salió de luego se creó baby gorila y luego mini gorila y pues le mezclamos ya sangre pulsache y luego baby y así hemos sacado a él ok este ejemplar entonces es eeuu si tú lo traes acá a méxico en esta vez a pachuca este y cómo te lo prestan aunque te lo prestan así nada más porque son muy amigos o qué no 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 somos una sociedad ok si pertenecemos a cali life exotic bullies y pues somos los que trabajamos la sangre gorila somos los verdaderos creadores de sangre gorila en todo el mundo y dónde se da la sangre gorila cuál es el principal o quién empieza con esa sangre ok fue mi bro carlos terrazas él fue el creador de la sangre de sangre gorila hace cuánto tiempo empezó la sangre gorila hace como fue como en el 2014 por ahí si no estoy muy mal y obviamente durante todo este tiempo pues ha ido mejorando quiero pensar que antes eran a lo mejor más grandes o poco a poco se ha ido mejorando la raza sí claro que sí primero eran súper súper extremos y exóticos no la medida del exótico no eran tan altos luego lo fuimos bajando porque esa es la moda no hay que ir innovando y hay que evolucionando como la genética manda y hemos ido sacando lo más pequeño pasamos a micro y ahora estamos sacando nano nano bullies extremos con el toque especial de la sangre gorila oye cuál es la sangre de gorila para que la gente que no conoce el tema pueda saber o sea ahora son nanos pero la sangre de gorila de dónde viene a dónde se da ok es de una perra que miró carlos terrazas cruzó con el perro volop muchos años atrás y así nació baby gorila que es son los primeros ese es el primero gorila de hecho el perro se llamaba jeff y la primera presentación en público se le cambiaron el nombre de gorila porque toda la gente dijo que parecía un gorila por eso te iba a preguntar eso de dónde venía el nombre de gorila pero es que la verdad es que si parecen unos gorilitas ya son perros muy nanos como bien lo dices muy bonitos y aparte son colores que también me imagino que también hay diferentes tipos de colores qué tipo de colores manejan por ejemplo lo que están gorila la verdad tenemos de todos los colores tenemos merlec chocolate trililac tricolor blue blancos oreo negros porque el verdadero gorila es negro alberto gorila es negro el primero sí oye aproximadamente una monta de estos ejemplares en cuanto anda aproximadamente mira ahorita pero como el perro este recién lo estamos promocionando y lo cargamos en gira en un gorila tour por todo el mundo en los eventos lo tenemos en mil quinientos dólares saliendo del evento sube a dos mil quinientos dólares por el tiempo por el momento pero va para arriba pues porque sus producciones están hablando por sí solas está produciendo de alta calidad se está clonando prácticamente este perrito pues cuánto cuánto tiempo tiene este ejemplar tiene año tres meses cómo se llama se llama gorila optimus primar gorila optimus oye pues muy buen nombre y actualmente radica en este en eeuu o acá en méxico no está en alangell allá está pero el perrito está disponible para cualquier parte del mundo igualmente hacemos envíos de semen a cualquier parte del mundo y recibimos perras le damos pedaje y inseminamos también o sea si alguien quiere hacer una inseminación ustedes también la reciben en el lugar allá en eeuu hay que mandarlo obviamente pero ustedes la reciben así mero es tenemos pedaje para sus perras bien tratadas siempre las vamos a cuidar al máximo garantizando un embarazo eso iba garantizado el embarazo y dado caso que no me imagino que manejan garantía pues sí o sea si no llegara a quedar tu perra pegada se repite la monta claro que él de quién es hijo exactamente él es hijo de otro gorrito de otro perrito que se llama gorila pink que también es creación de miro carlos terrazas está allá en eeuu y tenemos otra otra jungla también en méxico que está en tijuana también sangre gorila extrema en micro exóticos también a también acá en méxico entonces ya están están empezando a meter lo que es el sangre gorila si tenemos bastantes por todo el país ya está regada la sangre gorila en todos los años ha ido trabajando y muchos tienen sangre gorila muy bien hoy y para poder llegar a esto a esto que vemos que es la verdad está excelente enanos buena estructura este cuánto tiempo ha pasado amigo ya llevamos más de 10 años aquí guerreando con los perros y hemos ido innovando nos como pues el tiempo la actualidad lo exige nosotros tratamos de complacer al público pero siempre en cuando no perdiendo las la real estructura de gorila si no definitivamente y me imagino que digo las montas están eso pero un ejemplar de estos aproximadamente como en cuánto andará cuatro mil ocho mil diez mil dólares para la granja es complicado o sea es decir en el bulldog inglés que este canal es de bulldog inglés y actualmente estamos metiendo un poco más de estos nuevos ejemplares es para estos ejemplares es la crianza es complicada o es más fácil a ti como se te ha hecho no 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 es complicada simplemente hay que tener paciencia y sabiendo hacer las cosas nada es difícil pues todo tiene su truquito y es muy fácil los perros son muy nobles si no son no nacen con problemas de respiración no tenemos esos problemas de pecho plano todo gracias a dios los perros nacen saludables muy saludables me imagino que por la estructura que tiene una hembra por ejemplo de este tamaño deben de ser las camadas muy reducidas o también hay camadas grandes no 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 es normal todo depende de la capacidad de la perra que tiene para recibir en su caja pero nacen ocho nueve diez cinco dos también de todo pero si las camadas siempre son abundantes la capacidad de la perra otras perras normalmente las gorilas que tenemos siempre están tirando seis ocho nueve siempre nos están tirando esas cantidades actualmente en tijuana cuántos ejemplares tienen en su criadero como unas veinte hembras que son las de planta con las que trabajo las que produzco y dos sementales y uno nuevo de diez meses que no de once meses que ya estoy promocionando también que se llama gorila poncho que es un gorila micro exótico extremo o sea todos los ejemplares quiero pensar que de ahí del criadero todos son gorilas gorilas este poncho poncho me dijiste gorilas este prime y así van pero siempre con el la base que todos son gorilas sí porque todos llevan sangre gorila al menos que no tenga sangre gorila y lo sea otra sangre pero no gorila no yo el nombre gorila porque no lo merece y pues la apariencia lo dice todo pues y todos en nuestro criadero todos nuestros criadero es pura sangre gorila con toques de la sangre del momento siempre metemos la sangre del momento le metemos un toquecito a una perra de ellos y salen así espero siempre vence la sangre gorila para poder definir que un ejemplar es gorila que es necesario tener para que puedas decir a este si es gorila la piel la piel de los perros de la sangre gorila es una piel más más rígida más firme es más dura como como más apretada piel apretada pero al mismo tiempo extrema y bien suave muy suave como terciopelo y eso es lo que se hace saber que es un gorila y obviamente ya enanos como quiero pensar que también hay algún cierto tipo de medida para que pueda ser también llegar a ser nano porque me imagino que debe haber nano micros o solamente por uno sí claro pues a este lo catalogamos nano porque prácticamente es uno de los perros más pequeños que siempre que llega a los eventos y la medida de su mano son apenas cuatro dedos de la mano de un humano a ver mira vamos a hacer la prueba para que la gente pueda verlo ponlo de ladito para que lo pueda mira pon tu mano dices que son como cuatro dedos no así si la verdad es que mira justamente cuando yo tengo mano chiquita pero mira son cuatro dedos ahí se puede ojalá se pueda ver ahí en el vídeo esto es lo que está pues del suelo la verdad es que es algo muy chiquito y aparte el perro ya se posa y todo no así es así es normalmente no es por alardear pero cuando la sangre es fina y la genética es noble los perros prácticamente ellos solitos se posan pues luego estás compitiendo ahorita o solamente es para montas o también al tiene algún tipo de concursos no normalmente lo traemos sólo para exhibirlo para que la gente aprecie el trabajo que hemos realizado a partir de todos estos años amigo cómo aparece en las redes sociales por si la gente está interesada en altales en alguna monta en me imagino que también tienen a la venta algunos ejemplares cachorros este pues que la gente te pueda te pueda buscar cómo aparece el creadero como apareces tú y que pueda dar más informes ok el creadero es cali life exotic bullies pero en los productores somos mi bro carlos terrazas y yo fernando castro rellana hay en su facebook están me imagino que están aventando o bueno mejor dicho están subiendo los ejemplares nuevos que tienen para ventas o cómo puede la gente saber si tienen algunos ejemplares para venta si siempre siempre estamos publicando los cachorros y todo lo que estamos produciendo y siempre tenemos cachorros a la venta porque eso se trata hacer un productor siempre generar cachorros para cuando los clientes busquen siempre tener satisfecho que manejan algún tipo de garantía amigo en el creadero si o sea normalmente nunca hemos tenido problemas con los perros que hemos vendido nunca se han muerto por envío ni porque lleguen enfermos nada todos bien saludables pero si en un dado caso llega a pasar un caso extremo nos hacemos responsables estamos aquí para eso estamos trabajando y hacemos las cosas bien perfecto amigo pues la verdad es que agradezco mucho que me hayas aquí presentado a este gran ejemplar yo hace mucho tiempo incluso yo creo que te puedo decir que no haya visto un ejemplo bien la piel es muy diferente se siente como estuvieras agarrando a alguien con mucho músculo no y ya qué bonito está muchas felicidades amigo y pues bueno si te gusta este tipo de contenido por favor ya sabes dale un like comparte y sobre todo suscríbete te agradezco mucho amigo muchas gracias listo vámonos adiós gordo y y y y y y y